Número 8. Cerveza para reparar el cabello. El lúpulo y la malta, además de ser los ingredientes principales de la cerveza, también contienen proteínas para reparar las cutículas de tu cabello, ayudando a revertir los daños causados por la plancha, los tintes e incluso el medio ambiente. Para disfrutar de estos beneficios, lava tu cabello como de costumbre y después mójalo totalmente con una cerveza tibia, dando ligeros masajes desde la raíz hasta las puntas. Para finalizar, solo enjuágalo con abundante agua y listo. Haz esto dos veces por semana y goza de los excelentes resultados. Número 7. Remover puntos negros de la nariz con hilo dental. Ojo, en este truco estarás trabajando con agua caliente, así que ten mucho cuidado de no quemarte las manos ni la cara. Sumerge una toalla en agua caliente y luego exprímela para deshacerte del exceso. Ahora ponla sobre tu nariz por 5 minutos para que los poros se abran. Una vez hecho esto, toma un poco de hilo dental y pásalo por tu nariz ejerciendo un poco de presión de arriba hacia abajo para sacar toda la suciedad sin lastimarte. Así de fácil, tu rostro lucirá radiante. Número 6. Problemas de mal aliento. Si a pesar de haber cepillado tus dientes, sientes que el mal aliento no desaparece, es posible que no te encuentres produciendo suficiente saliva. Y aunque beber agua puede ayudarte a corregir este problema, el siguiente truco hará que te olvides de este molesto problema. Lo único que necesitas es servir una taza de agua con algunas hojas de hierbabuena, esperar a que se enfríe y beber esto después de cada comida. Nunca más volverás a preocuparte. Número 5. Cabello con aroma delicioso. Si quieres que tu cabello huela rico todo el día, solo rocía tu cepillo con tu perfume favorito antes de peinarte y listo. Aroma delicioso por mucho más tiempo. Todos quedarán rendidos ante tus pies. Número 4. Adiós al cabello grasoso. Si tu cabello luce grasoso aunque lo hayas lavado y no sabes cómo quitarte esa molesta sensación, ya no busques más. Lo único que necesitas es agregar 3 cucharas de sal de mar a tu shampoo regular y agítalo de manera que esta quede perfectamente mezclada. Ahora lávalo como de costumbre y notarás como al paso de unos días, los nutrientes y minerales de dicha sal no solo absorben la grasa de tu cuero cabelludo, sino que incluso desaparecerán la caspa como por arte de magia. Número 3. Blanqueamiento con carbón activado. Si quieres lucir una sonrisa de revista, este truco es para ti. Cuando hayas terminado de lavar tus dientes como lo haces regularmente, seca tu cepillo con una toalla y con mucho cuidado coloca en sus cerdas polvo de carbón activado, mismo que puedes conseguir en cualquier farmacia. Vuelve a cepillar tus dientes y finaliza enjuagando muy bien con agua fría hasta que elimines todo rastro de carbón que haya quedado entre tus dientes. Repite este proceso una vez por semana y pronto notarás como tus dientes lucen más blancos. Ojo, es importante que no hagas esto más de una vez a la semana, ya que el carbón activado puede desgastar el esmalte de tus dientes de manera permanente. Número 2. No más ojeras. Aunque muy pocas personas lo saben, la cafeína es uno de los mejores remedios para reducir las ojeras, gracias a que favorece la circulación y desinflama la hinchazón. Así que si sufres de este problema, respira. Lo único que necesitas es preparar un café bien cargado y posteriormente remojar un algodón en él, mismo que deberás ponerte sobre esas horribles ojeras que tanto odias. Deja reposar el algodón alrededor de 5 minutos y luego enjuaga el área con agua fría. Nadie notará que te desvelaste. Número 1. Uñas fuertes y largas garantizadas. El ajo es uno de los ingredientes que además de proporcionar un delicioso sabor a nuestras comidas, también cuenta con muchísimos beneficios antibióticos y antioxidantes que harán que tus uñas se fortalezcan rápidamente como si fuera un truco de magia. Necesitarás rallar muy bien dos dientes de ajo hasta que consigas una pasta que deberás introducir en un frasco con esmalte transparente. Aplica una capa diariamente por una semana y una vez que sequen por completo, lava tus manos con jabón neutro para eliminar cualquier olor. Uñas súper fuertes y largas garantizadas. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Badaboom y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días. Yo soy Fernanda Martín.